Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Vaya que esa frase tiene sentido y vaya que cualquier persona que afirme lo contrario debe cuestionar su visión de la realidad. Yo preferiría un millón de veces que me jalen las patas en la noche a ser asaltado. Quien crea lo contrario simplemente no vive mentalmente aquí. El día de hoy hablaremos de historias de terror que seguidores han vivido. El dato especial, no tienen nada de paranormal, son historias 100% reales. Igo You Destroys presenta, historias de terror real contadas por suscriptores. Pero antes brevemente permíteme invitarte a la tienda esotérica de Proyecto Paranormal que tiene las promociones de Mercado Libre por el buen fin, como meses sin intereses. Tenemos muchos productos que te van a encantar, te dejo el link en la descripción y el comentario fijado. Ahora sí, comencemos con el video. Por donde vivo es una zona muy tranquila y céntrica, pero en un día de marzo de 2019, en la esquina de la cuadra, al lado de un parque, estuvo un carro que se veía muy elegante y algo caro. También se veía relativamente bonito. No hicieron mucho caso porque podría ser de cualquier vecino. Pasó un día, dos días, todo tranquilo hasta que un tercero o cuarto día que comenzó a pestar, los vecinos lo reportaron. Llegaron unos policías a revisarlo. Terminaron encontrando un cuerpo con una nota clavada. Nunca supe el contenido exacto de la nota, pero supimos que era una guerra de cárteles. Un cártel amenazando a otro. Después de eso, durante un mes estuvieron ahí los militares en la zona, de día y de noche. Eran muchísimos. Iban con torretas en las camionetas. Me era un poco incómodo salir a la tienda. Por suerte, no pasó nada malo. Ahora mi zona sigue siendo tranquila. Enviado por Ángel Mi experiencia más aterradora fue cuando trabajé de recamarista en un hotel que, a pesar de que se encontraba en una zona lujosa con muchos edificios, no dejaba de ser peligroso. Recuerdo que para llegar a la parada del camión, tenías que pasar por una calle privada donde solo habían edificios de oficinas, caminar por un pequeño terreno baldío que estaba al lado de un 7-Eleven y esperar el camión justo en la esquina del mismo. Y yo no tenía problema con eso, ya que mi salida era como a las 5 de la tarde, pero en una ocasión me pidieron que me quedara más tiempo para ayudar en otra área. El caso fue que salí más tarde y ya era de noche, así que me apresuré en llegar a la parada y justo cuando iba pasando por el terreno baldío, vi que se me empezaba a acercar un taxi, haciéndome cambio de luces, indicándome que se ocupaba Benton. Le hice una seña de no gracias y seguí caminando, pero este se detuvo a mi lado. El conductor era un señor como de unos 50 y tantos años, robusto y canoso. Cuando se detuvo me preguntó que qué hacía, que hacia dónde iba. Obviamente le dije que iba hacia una colonia más lejos de mi casa y que por eso iba a tomar el camión. Me empezó a hacer preguntas personales, como que si trabajaba por la zona, mi nombre, que si tenía novio, aunque la respondí todas por mi seguridad, no le dije la verdad. Como que mi nombre era Nancy, que trabajaba en una de las oficinas, etc. Y te preguntarás, ¿por qué le respondiste a un extraño? Bueno, porque pensé que si me portaba grosera con él, se pondría violento y me haría algo como golpearme o secuestrarme. Tenía que mostrarme calmada ante la situación. Al final, el hombre se fue, diciéndome que esperaba verme en otra ocasión. Arrancó su taxi y se fue. Después de que me asegurara de que no me viera, prácticamente corrí hacia el 7-Eleven y entré conteniendo las lágrimas del susto. Me quedé ahí adentro hasta que por la ventana vi que se acercaba el camión, así que salí para hacerle la parada y subirme. En todo el camino, no dejaba de pensar en lo que pasó y en cómo me libré de ese hombre siendo amable y linda con él, y que de no ser así, otra cosa hubiera sido. Enviado por Gabriela. Hace años, falleció mi padre justo en noviembre y para acompañar a mi mamá, yo regresaba temprano todos los días y ese en particular, mi mamá salió de casa por primera vez en 20 días. Comenzaba a oscurecer y llegamos a casa, y seguí acomodando las cosas en el refri. Y se escuchó una discusión en la calle y envases que se rompían. Al lado, mis vecinos tienen una tienda. Y más gritos y de repente escuché como un crujir de huesos y una voz que decía, lo mataste, lo mataste. Eso fue a las 7.30 de la noche y comenzó una noche fatal. Llegaron patrullas y gente rara. Mi mamá nos dijo apaguen todo y no hagan ruido. Escuchábamos todas las conversaciones y comenzaron a tocar puertas de los vecinos, y obvio la nuestra, y hombres subiendo a las bardas, iluminando con lámparas. Y como a las 10 u 11 pm llegó su familia y a la 1 am la furancia de ahí hasta las 3 de la mañana. Nunca supimos qué fue exactamente lo que pasó, ni quién era el chico fallecido, pero la angustia y terror esa noche nos hizo dormir en una sola cama. Uno de los vecinos que abrió la puerta contó que lo golpearon y lo interrogaron al igual que a su esposa, y al poco tiempo se fueron. Enviado por Dulce. Me dirigí hacia la casa luego de hacer mis pasantías de derecho. Tomé el bus que va directo, empecé a transfirar como nunca lo había hecho, me quité el saco y saqué un pañuelo para limpiarme el sudor de la cara. Mi pañuelo estaba empapado, quizá fue un bajón de la presión, nunca me había pasado algo así. De repente un señor con pintura y mirada de loco se levanta y se acerca a mi asiento. Me dice algo que para mí era ininteligible en ese momento. Su mirada era como de odio hacia mi persona. Pasaron unos dos minutos tratando de descifrar lo que me había dicho esa persona que me seguía mirando con odio. Supuse que era alguna amenaza por odio. Tal vez el señor pensaba que yo era homosexual por estar secando mi cara con el pañuelo. Al ver que el señor me seguía mirando feo, decidí bajar del bus porque sentía que en cualquier momento el señor iba a sacar un arma y me iba a disparar. Enviado por Derek Esto ocurrió cuando tenía 17 años. Mis padres decidieron ir a visitar a la familia en Veracruz, pues tenía tiempo que no lo hacíamos, pero desde que salimos sentí que algo no iba bien. Pues tomamos el taxi rumbo a la central y a medio camino en la autopista que nos roza un camión y arroja el taxi hacia la banqueta. Por suerte no se volcó. Ya en el camión rumbo a Veracruz, en una cerrada por poco el camión se va hacia el desfiladero, de no ser porque el chofer alcanzó a frenar. Y si no fuera suficiente, en el último camión rumbo al pueblito al que íbamos como nos gusta estar en la parte de hasta atrás, sentimos el golpe de un camión que le llegó en el que íbamos. Solo salimos casi volando del asiento, de no ser porque nos agarramos fuerte del mismo. Ahora lo cuento y no da tanto miedo, pero en su momento pensamos en regresarnos a pesar de estar a media hora de llegar a nuestro destino. Enviado por Anon A principios de año, sin explicación alguna, todo lo que había estado aprendiendo durante años se esfumó tras una serie de mareos muy fuertes y ahora no recuerdo nada de los últimos tres años, dibujo, escolaridad, relacionarme, etc. Y mi memoria se deterioró, al punto de costarme horrores aprender cosas nuevas. Cuando apenas el año pasado no tenía complicación, no tuve indicios ni advertencia y ahora me es casi imposible poder continuar en aquello que tanto esfuerzo me costó. En ocasiones tengo algún claro fugaz donde recuerdo ciertas cosas pero las olvido al momento y no vuelve. La peor parte es que gracias a eso ahora veo truncado mi futuro y siento que voy a ciegas. Y si me pasó a mí, ¿le habría o le podría haber pasado a alguien más o estaré pagando algo? No puedo responder a eso. Enviado por Android 98 Para mí fue el mayor terror que he vivido. Hace como cinco años yo trabajaba en una fábrica donde tenía un turno por la tarde y salía como a las 10 de la noche. En una ocasión, al salir, decidí pasar por algo de comer para mi madre, mi hermana y yo. Llegué a un puesto de hamburguesas no muy lejos de mi casa, a unos 15 minutos. De pronto, una camioneta suburban blanca se detuvo y un hombre salió pidiendo unas indicaciones. Amablemente le indicamos a dónde dirigirse y se fue tranquilamente y poco tiempo después, yo parto mi casa con la comida. Tras unas calles, la misma camioneta que vi antes aparecía en un cruce y me cerró el paso. De la camioneta bajaron tres hombres y me subieron a la fuerza, me quitaron mi mochila y comenzaron a revisarla. Me preguntaron mi nombre, a dónde iba y de dónde venía. Asustado, le respondí todo y después de algunos susurros entre el chofer y el copiluto, comenzó un viaje de media hora. Milagrosamente, estos hombres decidieron sacarme de la camioneta y dejarme a mi suerte sin mis cosas claramente. Poco tiempo después, reconocí el lugar y pude dar con la casa de mi padre. Para entonces, ya era poco más de la medianoche, cosa que sinceramente no me importaba. Era más el miedo y extraño alivio que sentía lo que invadía mi mente. Lo que pasó después es que le conté esto mismo a mi padre, quien llamó a mi madre por teléfono y por la mañana me llevó a casa. Sinceramente, nunca supe qué querían esas personas. No sé por qué me recogieron, pero al menos hoy puedo contar lo que para mí será lo más terrorífico que me pase en la vida. Enviado por Daniel. ¿Tienes alguna experiencia de este tipo? Dímelo en la sección de comentarios. Bien amigos, historias muy fuertes que definitivamente demuestran que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Es más, yo diría que a los muertos no se les debe de temer únicamente a los vivos. Si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yadis Roiz. Tengo a los mejores seguidores. Muchas gracias.